El domingo 4 de junio próximo, desde las 8 horas, llevará a cabo la jornada denominada Pente Niños, que consistirá en un encuentro de alabanza y oraciones con niños en la comunidad reunida en torno a la Capilla San Joaquín y Santa Ana de Ciudad del Este. Este es una actividad de todos los años. El propósito en este 2017 es reunir a 300 niños para alabar a Dios. El acceso es libre y gratuito. Pueden participar niños de otras capillas o barrios. Deben ir acompañados por sus padres, quienes deben coordinar el acceso con los voluntarios para el cuidado correspondiente. Los participantes compartirán un almuerzo al final de la jornada. Desde hace tres años estamos celebrando esta fiesta de Pentecostés adaptada a los niños y por lo tanto le hemos puesto el nombre de Pente Niños. Estaremos celebrando este Pente Niños entonces este domingo 4 de junio en el Club Área 4. A partir de las 7 de la mañana hasta las 12 y media del mediodía. Y aproximadamente cada año entre 350-450 niños se convocan para celebrar esta fiesta. Y este año esperamos también lo mismo. Nada más que, bueno, hemos estado viendo el pronóstico del tiempo y aseguran que va a haber lluvia, pero bueno, igual seguimos expectantes de lo que será esta fiesta. Seguimos animando a todos los padres, coordinadores de las parroquias para poder celebrar esta fiesta. Nosotros como parroquia hemos abierto este año la posibilidad a todos los niños que quieran acercarse a vivir este acontecimiento pueden hacerlo, pero específicamente está preparado para los niños de la catequesis desde los 6 años hasta los 15-16 años.